¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su día de unboxing. El día de hoy estaremos haciendo un unboxing de... ... de cosas compradas en Aliexpress y ya saben que es Aliexpress Choice, disculparán que no está mi boca y mi voz sincronizada, pero no se les olvide seguirme en mis redes, pero les acabo de dar cuenta de que no se grabó el audio al principio del video, así que bueno, estoy haciendo el doble, tratando de recordar que dije para hacer el doblaje. Y bueno, entonces tenemos aquí el unboxing, tenemos dos, dos unboxings, una más grande que otra, así que primero vamos a empezar con el unboxing de la más chiquito y vamos a quitar el fondo para que se vea mejor todo lo que estamos haciendo para ustedes, ¿no? Disculparán el desorden que siempre tengo atrás, pero bueno, vamos a empezar con esta bolsita que podemos observar que aquí tenemos nuestras amigas tijeras para poder hacer el unboxing. Así que, bueno, vamos a cortar, cortar, ay, se me cae, cortando, 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 eso, hemos terminado de cortar, así que bueno, vamos a ver qué hay que tenemos aquí en esta pequeña bolsa. Y va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, ay, no se deja, no se deja, oh, wow, ¿qué es eso? ¿Y qué más tenemos? Ya no hay nada. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Recordamos que tenemos en un video anterior que se quedaron unas cositas ahí quedadas en la bolsa, pero bueno. Y vemos qué es esta bolsa, mira, ya se cayó esto. Vamos a empezar con esto, ¿qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? Un USB, un USB, un USB, este USB es de color negro, muy bonito, muy bonito, por cierto, no me acuerdo dónde lo dejé, pero bueno, vamos a ver, tiene aquí su llavero. Acabo de dar cuenta de que estaba hablando sin voz, así que voy a tener que editar este video para que, jeje. Pero bueno, entonces les decía que tengo, esto está como minas, esto está como minas, y pues necesitaba yo una para traerla siempre ahí en la bolsa, pues ya saben, luego se necesitan. Este, o para ahora, para la, para la, para la, para la, para la e-firma, ¿no? Una USB negra. No, no, eso aquí, eso, eso es una, ah, sí, de 64 gigas, aquí dice 64. Ahí dice 64 gigas. Y, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Oh my God, está grande, que es extra, nada más que fija. A ver como se abre. Yo creo que estoy haciendo sonido de bolsa Y no viene tira Voy a estar bien dormida porque Hoy vino a comer Comió y comió Así está grande Y es de lona Si está grande Pensé que iba a estar chiquito pero no ¿Qué tal? Ay, tengo tato, tengo tato Ahí está Ah, ya, o sea, trae este Con este cordón Se le pasa por aquí y ya Ok Me gusta, me gusta Me gusta pero me asusta Ok, fantástico Fantástico, fantástico Trae una bolsa interna No, no creo que la alcancen a ver, ahí se ve Una bolsa interna y, bueno, un poco más Ok Ok, ok, ok Pues bueno, es que estos son regalitos para la novia De año nuevo De cumpleaños De San Valentín Para bolsa de gatito Miniatura No, esto, esto es de Temu Esta era de Temu Según yo esto yo lo compré en Temu Y la única ventaja de que Mi novia tenga miedo de que sea yo un youtuber famoso Es de que ella no ve mis videos Así que no hay spoiler de cumpleaños de regalos Pues bueno, ahora sí vamos con el grande Este sí es de De AliExpress Ahora sí vamos con el grandote Así que Vamos a ver si podemos abrir No podemos abrir Vamos a cortar Traemos un Un tubo de Fibra de carbono Para adornar el Spark Y viene con su Ah, miren Con su paleta aplicatura Para eliminar burbujas Ok ¿Eso es uno? Ok, ok, ok Veamos que más tenemos aquí Tenemos Ah, también para el Spark Tenemos Bueno, ya saben que es Un Tapasol Ok, puede usar para Reflejar la luz Vean Sin luz Como se ilumina mi rostro Ahí, ¿verdad? Te puedo poner aquí Hasta que me rebote la luz, ¿no? Ok, ok Hubiera comprado dos de estos No se me ocurrió No se me ocurrió Y ahora que no estoy usando El El filtro de la cámara Para que se viera mejor Pero bueno, es para el coche Bueno, ya va Le ayudan dos cosas Para el coche Ah, porque lo estoy pensando En vender Y pues Ya que vaya equipadito Y así pues ya Hay más Más clientes, ¿no? Bueno, el segundo El segundo Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Está pesado? Vamos a ver ¿Qué es? Bueno, no se puede abrir Vamos a Cortarlo Vamos a ver ¿Qué es? Choco, 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 choco ¿Se acabó? Ah, ya sé qué es Ya sé qué es How to use es un cojín inflable chicos, es un cojín que se infla está bastante grande, pensé que era más chiquito es un cojín que se infla pero no sé por dónde se infla pero, ok, esto es un cojín que se infla ya saben dónde pueden ver todas las demás en mi Instagram ahí pueden ver todo, todo, todo lo demás como lo vamos usando el siguiente, el siguiente el siguiente, ¿qué es? ¿qué será? creo que, recuerdo que esto es un kit de navajas para los unboxings son, bueno, mejor conocidos como exactos están bien filosos, vean, vean, vean tienen una punta muy filosa ok, ok estos son unos exactos con varias, con varias puntas así que ya tenemos para los unboxings los unboxings peligrosos porque luego ya saben que se pierde vean, ¿qué más tenemos aquí? taches una, pero esto, esto sí, para que vean creo que sí es muy diferente estar aquí apareciendo a lo que yo pedí, a lo que compré creo que sí creo que sí creo que sí creo que sí estaré esto es muy diferente de lo que pedí a lo que compré esto es una como para poner remaches bueno, para poner botones, ¿no? creo que eso es para poner botones bueno, está bien porque me hacía falta tengo una camisa que se le... me han caído a los botones pero según yo había pedido era para hacer cables según yo era para hacer cables según yo era esto para hacer cables ahora no sé ahora no sé no sé cómo se usa se pone que es aquí así se apachurra y se hace, ¿no? pero no estoy seguro esto se pone aquí yo creo ok, y esto se pone aquí viene con esto un montón de acá y viene su bolsita de estas ok después tenemos unos ya está muy largo el video bueno, ya creo que está muy largo el video así que tal vez hagamos dos partes ¿no? todavía quedan bastantes cositas unos ventiladores y bueno gracias por ver este video la primera parte seguimos en la segunda parte chicos ¡Gracias!